Muy buenas venidos que tal como están espero que estén de lo mejor este vídeo va a ser súper cortito solamente para explicarles de que quiero que elijan ustedes el próximo vídeo o sea voy a poner una encuesta ahora mismo aquí arriba donde tienen que hacer una votación por los por tres títulos que voy a poner de vídeos que ya tengo grabado pero que quieren que suba primero el primero tenemos el nuevo Outlast 3 que es prácticamente un juego que encontré independiente que es muy parecido a Outlast y por ahí si le interesa verlo ya saben votar por él el segundo es que pasó con Santa Claus es un juego la verdad que está muy bueno de terror que también trata sobre navidad ya quiero comenzar a traer juegos de navidad así que también podrían votarlo si quieren verlo y último podemos seguir con la serie de usando skin de suscriptores en Minecraft que es una serie que le gustó mucho así que la encuesta es esa yo los dejo ahí espero que voten ahí arriba para el próximo vídeo quiero ponerles a ustedes que elijan el vídeo por decir así futuro ya que el canal lo subo por ustedes así que que les guste a ustedes voten ahí arriba en la encuesta y bueno sin nada más que decir es todo el vídeo para informar eso así que sin nada más que decir voy a tratar de hacer esto casi siempre para ver qué vídeos quieren ver ustedes así que bueno espero que les guste que voten y bueno sin nada más que decir me despido nos vemos en el vídeo bye bye